Televisión en movimiento ¿Qué tal? Buen día, amigos allá en casa. Mañana de lunes, una emisión más desde su programa Médico de Cabecera. Ya saben, transmisión completamente en vivo a través de MVM Televisión de Belisario Domínguez, 1200 en la Colonia Reforma. Ya saben, amigos, comuníquense con nosotros. El tema del día de hoy va a estar excelente. Vamos a hablar de un tema igual, continuando con el de la vez pasada en cuestión de embarazo. Llámenos al 205-6300 o en las redes sociales Facebook MVM Televisión Oaxaca o en el Twitter arroba MVM Televisión. Así es, amigos. Entonces, de esta manera estamos empezando. Vamos a la consulta del día. Amigos, de esta manera vamos a tocar el tema del día de hoy, que es perinatología. Vamos a hablar de medicina materno-fetal. Salimos a las calles a preguntarle a la gente. Vamos al sondeo. Pienso que depende mucho de la edad en la que se dé el embarazo. Pues sería la de falta de nutrientes. Cuando no toman lo que es el ácido fólico, ¿no? Les hace daño a los bebés. Entonces, la mamá debe de tomarlo, no precisamente cuando está embarazada, sino debe ser antes del embarazo para poder que el bebé nazca bien. Sí, es importante que todas las mujeres, desde el momento que planean un embarazo, deben recibir algún tipo de atención médica. Es decir, llevar, por ejemplo, una medida es tomar ácido fólico antes de planear el embarazo y durante el embarazo. Y tendrían que acudir al médico a control prenatal, se le llama eso. Igual para vigilar el parto y el puerperio, que es cuando las mujeres dan a luz. Y sí hay enfermedades que pueden manifestarse tanto en la madre como el feto y afectar a ambos, porque es un binomio. Por ejemplo, lo más común en las mujeres es la anemia en el embarazo o una patología que es poco frecuente, pero sí existe, es la preeclampsia. ¿Existe la posibilidad que contraiga alguna enfermedad o alguna malformación, si es que no se llegara a cuidar tanto en medicamentos o algún reposo o algo así? Puede ser que a veces el bebé se mueva, cambie de posición en la matriz y hay riesgo de que el cordón olivical se les enrede. Desde síndrome de Down, leucemias, cáncer, enfermedades de transmisión sexual, si es que no tiene protección durante el embarazo, infinidad de enfermedades. De esta manera la gente hace sus comentarios referentes al tema del día de hoy. Para tocar ese tema tan importante que es lo de relación materno-fetal, tenemos a un especialista. Agradezco bastante que esté con nosotros el día de hoy. Es presidente de arbitraje médico, está muy ocupado. Pero doctor Omar Calvo Aguilar, le agradezco que usted esté con nosotros este día. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato poder platicar con ustedes y con los televidentes de temas tan importantes como este que vamos a tocar el día de hoy. Así es doctor, pues usted, egresado del posgrado de alta especialidad en medicina materno-fetal, también es parte del Hospital General Aurelio Valdivieso, como ginecobstetra. La perinatología, ¿qué estudia la relación materno-infantil? ¿Qué más abarca la perinatología? Claro, comentarles. Cuando hablamos de perinatología, estamos hablando de una rama de la medicina que se encarga de los cuidados, vigilancia y resolución de un periodo que abarca desde la semana 20, así es como originalmente se tenía contemplado, de la semana 20 del embarazo hasta los primeros 30 días después del nacimiento. Esta rama surge a principios, a finales de los años 70, tiene auge a mediados de los años 80. Sin embargo, de pronto la situación de quién era el responsable de este periodo perinatal se vio comprometida, derivado de que eran pediatras y eran ginecólogos y de pronto eran pediatras ginecólogos y no se tenía claro quién debía estar al frente de cada etapa. De manera que a mediados de los años 90 fue subdividida la perinatología en dos momentos. Uno que es el momento fetal y otro que es el momento neonatal o periodo neonatal, neonatal temprano, así es como se conoce. Entonces, la parte del feto corresponde a los médicos materno-fetales ahora y la parte del periodo neonatal temprano corresponde a los neonatólogos, pediatras que hacen la especialidad en neonatología. Del otro lado, ginecólogos que hacen una especialidad, un posgrado de alta especialidad en medicina materno-fetal. Y de lo que se encarga en este caso en específico el médico materno-fetal, ya no es nada más del periodo perinatal específico que estamos hablando de la semana 20, sino a partir de que se convierte en feto. Estamos hablando a partir de la semana 10 en delante del embarazo, es el momento para que entren en competencia los médicos materno-fetales. Doctor, entonces, previo a esta semana, ¿a quién le corresponde? ¿Sólo al ginecólogo, etcétera? Normalmente, estas primeras 10 semanas del embarazo corresponden al estado embrionario. En el estado embrionario estamos hablando del momento en que se está empezando a formar el ser humano. Entonces, en esta etapa todavía no se puede saber qué va a pasar exactamente. Podemos identificar a través ahora del ultrasonido que se ha convertido en nuestros ojos y nuestras manos para los médicos, cómo va el crecimiento, cómo va el desarrollo, pero no podemos identificar si tiene enfermedades, si tiene defectos o alguna otra condición. Por eso es que esta parte del periodo embrionario se puede considerar que lo único que se revisa es que hay un embrión, que el embrión esté vivo, que esté en buenas condiciones, pero es sencilla hasta que se convierta en feto cuando nosotros podemos entrar a verificar todos estos puntos que les comento. Así es, doctor. En algunas ocasiones creo que sí existe un embarazo, o sea, una unión de una fecundación, pero también no se desarrolla por situaciones que también pueden pasar. Entonces, la mamá lo toma como una menstruación tan normal que no llega a checarse con el ginecólogo. En muchas ocasiones se ha visto que la pérdida temprana del embarazo se presenta aproximadamente en que sea detectable en un 15%, pero hay estudios que muestran que hasta un 40% o 50% pueden ser no detectadas las pérdidas, simplemente es porque se hicieron pruebas de embarazo y se identificó que había una prueba positiva, pero la persona jamás se dio cuenta que estaba embarazada, efectivamente. Así desgraciadamente también a veces hasta el segundo mes de embarazo, tercer mes, es donde se dan cuenta, donde ya ven, o sea, no pasa su menstruación y es en el caso en donde se dan cuenta que están embarazadas. Así es, también a veces hay demora, son personas que en muchas ocasiones no planearon un embarazo, al no planearlo, no acuden, lo más importante dentro de un embarazo es poder planear, poder acudir a una consulta de riesgo pregestacional, donde dicen, vamos nosotros como pareja, nos sentamos, platicamos de los riesgos que tenemos como pareja, mi esposo, edad, enfermedades y demás, personas, mujer, condiciones de riesgo, genética, ambientales, trabajo, enfermedades, etc. Entonces, una vez que se hace el análisis de pareja, tienen riesgo para este tipo de problemas, tratas de minimizar los riesgos, no sé, es diabética, bueno, vamos a controlarla perfectamente bien para que pueda llevar su embarazo en las mejores condiciones. Así es, doctor, vamos a, tenemos que evitar un corte, vamos a regresar a seguir platicando de este tema tan importante, en esa relación que hay de los padres, en este caso, para poder predisponer un buen embarazo. Doctor, en un momento regresamos.